COVID podría ocasionar disfunción eréctil. El Seguro Social de Salud del Perú indicó que la disfunción eréctil podría ser una de las secuelas del COVID-19. Además, detalló que el 50% de los hombres de entre 40 a 70 años son más propensos a sufrir ese tema. José Antonio Arrús, médico del Hospital Almenara, explicó que el nuevo coronavirus puede perjudicar los tejidos vasculares del órgano sexual masculino, lo que genera problemas a la hora de la erección. Finalmente, el galeno le pidió a los pacientes que no se automediquen, ya que esto podría perjudicar aún más su estado de salud. Ten esta información en cuenta. Lima y TV, noticias y más, siempre a tu servicio.